El PP se presenta en campaña con el aval del gobierno de Herrera y como único partido que defiende Castilla y lea un frente a lo peor del sanchismo que dice representa Tudanca. O el Partido Popular o el gobierno del Partido Socialista, los populistas y los comunistas. Insisten en el peligro de la dispersión del voto de derechas y aunque no quieren hablar de pactos, adelantan que no pondrán cordones sanitarios y que preferirían que los acuerdos fueran con Ciudadanos. El lema de la campaña es Centrados en Castilla y León. Seguimos siendo un partido de centro reformista, así lo dicen los estatutos y Alfonso Fernández Mañeco creo que ha dado sobradas muestras de ser una persona de centro reformista moderada y dialogante en su gestión. Con ese mensaje recorrerán la comunidad, haciendo un especial llamamiento a los que antes votaban al PP y en las generales han confiado en Vox o Ciudadanos. Al menos dos actos diarios que se podrán seguir en directo desde la web del partido.